¿Por qué seleccionar a Blandon Law? Buena pregunta. Nuestro servicio al cliente es excelente. Es esa la respuesta. Porque trabajamos con un equipo. Devolvemos las llamadas y no hay costos adicionales para cada consulta que va a tener usted. Sea esa consulta por teléfono o en persona. Adicionalmente, tenemos una reputación de excelencia por ganar los casos. Los clientes nos han dado las calificaciones mejores en sitios web como AVO, A-V-V-O. De igual forma, otros abogados nos han dado el nivel más alto de calificación en un sitio que se conoce como Martindale Hubbell. Más importante aún, la Asociación de Abogados del Estado de la Florida me ha nombrado como una de las expertas en inmigración en el Estado. Esto es un honor reservado para menos de 100 abogados en todo el Estado. 5% de los abogados que hacen inmigración. Para su conveniencia, tenemos un sistema de seguridad de contraseñas. Es un sistema protegido para que usted pueda enviar mensajes dirigidos rápidamente hacia los abogados. Por supuesto, la respuesta puede venir desde cualquier miembro del equipo que está trabajando en su caso. ¿Cuál es la diferencia en una visa y una residencia? La residencia le permite vivir y trabajar en los Estados Unidos sin límite de tiempos. Esto se conoce por la tarjeta verde. Por contraste, la visa tiene una fecha de culminación, aunque sea años después. Pero es bueno tener estas visas porque con ellas puede permanecer en los Estados Unidos mientras el tiempo que el caso de residencia está en proceso, lo cual también puede durar varios años. Las diferentes maneras que una persona puede obtener la residencia en Estados Unidos son básicamente tres formas. Primero, por su familia. Fíjese en los miembros. ¿Quién tiene la residencia o es ciudadano de los Estados Unidos? También, ¿usted tiene un novio o una novia que es ciudadano o residente? La segunda forma es por empleo. La residencia basada en empleo regularmente, pero no siempre, requiere una oferta de trabajo de una compañía. Importante es saber que no puede la persona que está recibiendo el beneficio de la residencia estar relacionada a ninguno de los dueños de la compañía si esta compañía le está pidiendo una certificación laboral. Otra forma basada en empleo es la inversión. El monto mínimo para invertir para una residencia es medio millón de dólares. Acuérdese que eso es diferente de una visa de inversionista, cuando el monto es mucho menos. La última forma de obtener la residencia es que las personas que han sido lastimadas o tienen miedo de ser lastimadas de una forma significada en el futuro pueden obtener la residencia a través de algo que se conoce como asilo político o por protección en contra del abuso doméstico. Ahora, ¿cuál es el proceso general en nuestra oficina de Blandon Law? Primero, usted va a proveer cierta información biográfica. Después, se concierta una reunión con la persona encargada de su caso. Esa persona que va a manejar su caso se va a comunicar con usted, sea en teléfono o en persona. Por último, usted va a proveer ciertos documentos que van a ser solicitados. Entienda que hay consecuencias por no proveer esta información o estos documentos. Primero, va a causar un retraso en el caso. Solamente podemos trabajar en aquellos casos donde los clientes nos han facilitado los documentos que le hemos pedido. Por falta de participación o información en su caso, el abogado posiblemente pueda tener que dejar de representarlo. Si ya usted abandonó el caso, sus familiares han abandonado el caso. Hablando de los costos de nuestro servicio, solamente su abogado le puede cotizar los honorarios. Pero hay dos cosas importantes que debe de acordarse cuando está pensando de nuestros honorarios. Primero, estos costos son una inversión para usted y su futuro y tanto también como el futuro de su familia en este país. Segundo, ofrecemos planes de pago, pagos con tarjetas de crédito y descuentos por pagar la totalidad del caso. Siéntase libre de preguntar sobre sus opciones. De nuevo, gracias por considerar a Blandin Law. De nuevo, prometemos que estará contento con el servicio que le proporcionaremos. Estamos aquí para abrirles las puertas a su mejor futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!